Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales. Miren las condiciones que ha quedado este colectivo, que circulaba por la Circunvalación Oeste, en la ciudad de Santa Fe, proveniente desde Capital Federal y hasta Formosa, cuando el colectivero chocó contra cuatro vacunos que había en el camino. Afortunadamente, como decíamos al principio, no hay víctimas fatales, aunque sí hay que decir que hay 15 heridos. Bueno, a horas de la madrugada, más precisamente cerca de la una del día de hoy, un micro de doble piso, de estos que se denominan tours de compra, que venía de la ciudad de Buenos Aires en dirección a Formosa, trasladando 56 pasajeros. Colisionó acá en Circunvalación Oeste, la ciudad de Santa Fe, más precisamente a la altura de lo que se denomina el basural o la planta de reciclaje, con cuatro vacunos que se encontraban sobre la cinta asfáltica, provocando el despiste y el vuelco del micro. Y como consecuencia del hecho, tuvimos entre 2 y 15 heridos de consideración leve, afortunadamente, que fueron trasladados al Hospital Cuyen y a distintos nosocomios, según la información que tenemos hasta el momento. ¿Es una zona peligrosa, teniendo en cuenta esto de animales sueltos en el camino? Bueno, sí, nosotros desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, ya hace varias semanas, además, que venimos de alguna manera recalcando la presencia de animales sueltos, dada la emergencia hídrica declarada en la provincia, con muchos de estos vacunos que han sido trasladados de zona de islas hasta tierra firme, para preservar, bueno, este tipo de animales, lo que ha generado una alta presencia y la peligrosidad que esto implica. Y en el caso de encontrarnos o avistar a algunos de estos animales a la vera de la ruta, disminuir la velocidad, no circular a más de 40 kilómetros por hora, no tocarles bocina, esto además los asusta a los animales y los puede hacer generar alguna maniobra inesperada. De por sí, muchos de estos animales que vienen de las islas no están acostumbrados ni al ruido ni al tránsito vehicular, por lo cual se encuentran aún más nerviosos que lo que podrían estar habitualmente.